Vamos a compartir ahora imágenes del ministro de defensa de Israel en reuniones que mantuvo y que han trascendido muy cerca de la frontera de la franja de Gaza. Y de alguna manera ese es el episodio importante a marcar en esta noticia, ¿no? Donde el ejército israelí ha publicado estas imágenes que estamos compartiendo, que muestran al ministro de defensa, Yobad Galland, reuniéndose con comandantes en un sitio que según el ejército estaba cerca de la frontera con la franja palestina de Gaza. Las fuerzas israelíes sitiaron el enclave costero y bombardearon con ataques aéreos en represalia por el ataque sorpresa del 7 de octubre, recordemos. Parte de los combatientes de Hamas han matado ya a 1.400 personas en comunidades israelíes. Y el ministro de salud de Gaza, que es dirigido por Hamas, dice que más de 8.500 palestinos han muerto en las represalias de Israel, incluyendo allí en ese listado a 3.500 niños. El ejército de Israel también sostiene que sus fuerzas han comenzado operaciones terrestres en la franja, luchando contra los combatientes de Hamas, que han contribuido y construido en esa labor un laberinto de túneles para obstaculizar los avances israelíes. Gracias por ver el video.